Buenos días, pero muy buenos días. Y que sean buenos días además. Estarán ustedes todavía dormidos. Hay que despertarse e ir hacia adelante. Buenos días. Buenísimos días. Me ratifico con todo lo que ha dicho Alfredo. Gracias Julieta Serrano y Alfredo Landa, dos buenos actores del cine español. Y como les decían ellos, espero que tengan ustedes un buenísimo día. Ambos ruedan película de la que les hablaremos en los próximos 60 minutos de programa de este martes 10 de marzo. Buenos días a todos. También les informaremos de la artrosis y sabrá que es la ergonomía a través de entrevista con un experto. Hablaremos de fecundación artificial y de muchas más cosas. Ahora noticias de nuestra redacción con Carlos Mújica y Sandra Sutherland. Los médicos de los hospitales públicos inician hoy una huelga convocada por la coordinadora de centros para pedir mejoras en el sistema sanitario. Durante la huelga se establecerán servicios mínimos y se atenderán todos los casos de urgencias. La huelga de los médicos puede llegar a afectar a más de 50 hospitales, aunque los servicios de guardia se reforzarán, según los convocantes, para que los paros no perjudiquen a los enfermos. Los médicos piden más inversión en sanidad y se muestran contrarios al nuevo modelo retributivo de la insalud, así como del sistema de adjudicación de las plazas para médicos internos y residentes. La convocatoria de huelga de los facultativos contempla también paros del 16 al 18 y del 26 al 31 de este mes. El embajador de Estados Unidos en la ONU, Vernon Walters, llega hoy a Madrid donde se entrevistará con el ministro de Asuntos Exteriores. Medios diplomáticos han negado que Walters vaya a hablar sobre la reducción de la presencia militar de Estados Unidos en España. Sí hablará sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y de aspectos relacionados con las Naciones Unidas. El secretario del Comité Central del Partido Comunista Soviético será recibido hoy en audiencia por el rey don Juan Carlos. Alexander Yakolev no ha descartado la posibilidad de una próxima visita del dirigente soviético, Mikhail Gorbachev, a España. Dos horas duró el encuentro entre el presidente del gobierno español y el secretario del Comité Central del Partido Comunista Soviético. Durante ese tiempo se habló de la apertura que se está produciendo en la Unión Soviética. La URSS quiere que Occidente se tome en serio el cambio. Otro tema de conversación fue el papel que España desempeña la Comunidad Económica Europea y la OTAN, papel que Moscú ve con buenos ojos. Con respecto a los planes de desarme nuclear de Gorbachev, el secretario del Comité Central dijo que persiguen la creación de un clima de confianza entre todos los pueblos del mundo. Los sindicatos rechazan las intenciones del ministro de Industria sobre los fondos de empleo. UGT llama a los trabajadores sin empleo procedentes de empresas reconvertidas a volver a sus fábricas. Y comisiones, tras recordar que ya avisó del riesgo de rescisión de contratos, insta a UGT a preparar una defensa unitaria de los derechos de estos trabajadores. Antonio Puerta, líder de UGT del Metal, ha instado a los casi 9.000 trabajadores que continúan en las bolsas de empleo procedentes de la primera reconversión a que se incorporen a las fábricas. La propuesta de UGT responde a las pretensiones del ministro de Industria de modificar la situación de esos trabajadores mediante la disminución del salario y la pérdida del derecho a encontrar un empleo de su categoría en su zona de residencia. Antonio Puerta ha indicado que los contratos de trabajo solo están suspendidos, no rescindidos, por lo que los trabajadores pueden, y en opinión de UGT, deben volver a las fábricas. Juan Ignacio Marín, líder del Metal de Comisiones Obreras, ha declarado que ya advirtió cuando se diseñó la operación de la reconversión que se trataba de un despido aplazado. Comisiones ha propuesto a UGT iniciar conversaciones para defender los derechos de los 9.000 trabajadores, sobre todo vascos, que no han encontrado empleo en las zonas de urgente reindustrialización. Ruiz Mateos, sus hermanos y socios son los afectados por una orden de embargo decretada por un juzgado de Madrid por importe de más de 3.000 millones de pesetas. El embargo fue solicitado por Rumasa. El abogado de Ruiz Mateos publica un anuncio hoy en la prensa en el que acusa al Estado de manipular la documentación de Rumasa. La empresa lleva solicitados a Ruiz Mateos, sus hermanos y socios, 20.000 millones de pesetas. Solo un 30% de los picadores de Unosa volvieron al trabajo en el primer día tras el llamamiento de Comisiones Obreras en ese sentido. Comisiones pretende la vuelta a la normalidad para no menguar prematuramente la capacidad de resistencia económica de los mineros. En el resto de las minas la vuelta al trabajo fue secundada en mayor proporción. La dirección de Unosa anunció que hoy dará respuesta a la alternativa presentada por UGT. El obispo chileno Carlos Camus, que ha criticado con dureza el régimen militar de su país, ha recibido amenazas de muerte. El prelado de la diócesis chilena de Linares ha pedido a la justicia protección policial por considerar su vida en peligro. Monseñor Camus había calificado al régimen de Augusto Pinochet de vergüenza nacional y justificó a los autores del atentado del pasado mes de septiembre contra el dictador. De ellos dijo que tal vez van a ser héroes, porque arriesgaron su vida, y en cambio el torturador, que agrede a una persona desarmada, no tiene ningún heroísmo. El gobierno militar chileno ha condenado a estas declaraciones del obispo de Linares diciendo que son insólitas y dolorosas. Augusto Pinochet, que preside la Junta Militar chilena, ha prórrogado una vez más el estado de emergencia vigente en el país andino desde el comienzo de la dictadura, en septiembre de 1973. Esta nueva prórroga del estado de emergencia se produce pocos días antes de que llegue a Chile el papa Juan Pablo II en visita oficial. El líder contra Arturo Cruz ha dimitido como dirigente de la Unidad Nicaragüense Opositora, alianza política de las diversas fuerzas antisandinistas. El dirigente contra explica los motivos de su renuncia en una carta abierta que hoy publica el diario Miami Herald. Arturo Cruz estuvo a punto de dimitir el mes pasado por sus diferencias con Adolfo Calero, que fue finalmente quien dimitió. El líder contra logró que los otros dos dirigentes de uno, Robelo y Chamorro, aceptasen uno de los cambios que proponía, que la organización controlase los fondos económicos destinados a la lucha antisandinista. No consiguió, en cambio, situar a un civil al frente de la lucha armada, a lo que se oponía, pese a su dimisión, a Adolfo Calero, que sigue controlando la principal fuerza militar de los contras, la fuerza democrática nicaragüense. La tajante negativa de Costa Rica, que acoge a los líderes de uno a que la alianza antisandinista se convierta en político militar y perturbe la neutralidad del país, ha hecho fracasar la otra propuesta de Cruz. Ante las amenazas de expulsión de territorio costarricense, tanto Robelo como Chamorro han renunciado a controlar la ayuda militar a los contras. Si participo en el sorteo de la ONCE con este número, 1680, le corresponden 100.000 pesetas por cupón, 1680. El tiempo protagoniza la información que ahora les ofrece José Antonio Maldonado. Muchas más nubes que claros durante la noche pasada, pero nubes que dieron poco fruto, es decir, que llovió muy poquito, tan solo algunas precipitaciones de carácter débil en puntos del litoral asturiano, también en alguna zona del Alto Ebro, concretamente en la capital de La Rioja, en Logroño, se recogió un litro por metro cuadrado, y esa es la cantidad más importante, que también se recogió en Gerona. Puesto que ya en otras zonas de Cataluña no hubo más que lloviznas, que no llegaron, ya digo, ni a un litro, y en algún punto del norte de las Islas Baleares. Llueve incluso en estos momentos, tanto en las Islas Baleares como en la comunidad catalana. Ello debido al paso de este frente, que ven en la fotografía correspondiente a las cinco y media de la mañana, y que está ya próximo, pues, a abandonar la península ibérica por el Mediterráneo, camino de zonas más orientales. Y si bien es cierto que vemos densas masas nubosas en el Atlántico, están, pues, de momento lejos y no nos afectan, es decir, que esa inestabilidad por el momento no llega hasta nosotros. En los mapas previstos para el próximo día, que hoy no podemos ofrecerles, se observa una borrasca más o menos en esta posición que les estoy indicando, es decir, pues, a la altura más o menos de la zona noroccidental de la fotografía que estamos viendo, y que tiende, esa borrasca que es poco profunda, también hay que señalarlo, a desplazarse hacia la península. Pero, de momento, no nos va a afectar. Hay que señalar también, como meteoros en estos momentos existentes en la península, algunos bancos de niebla en el interior de Galicia, en la costa de Cataluña, y sobre todo donde son densos, es en el Valle del Guadalquivir y en la zona de la provincia de Huelva. Nieblas que poco a poco irán disipándose. Ella decía que esa borrasca no nos afecta y esta inestabilidad que da origen a nubes por distintas zonas de la península, lo más que pueden determinar es que se produzcan algunas precipitaciones de escasa importancia, como en estos momentos están teniendo lugar en áreas de Cataluña, del norte de Levante y de las Islas Baleares. Pero en toda la vertiente mediterránea, la tendencia, a medida que vaya avanzando la jornada, serán a irse abriendo grandes claros, mientras que, por el contrario, irán apareciendo por el noroeste. Y las temperaturas muy suaves. Tan es así que en muchos lugares de España el mercurio subirá dentro de los termómetros hasta alcanzar del orden de los 23-24 grados. Muy buenos días. El Vaticano va a hacer público hoy un documento sobre bioética, que expone la posición de la Iglesia Católica sobre las nuevas técnicas artificiales de fecundación. A pesar de que este documento se haga público hoy, la agencia italiana de noticias ASCA pudo tener acceso a su contenido. La Iglesia pide a los Estados que adopten sanciones penales contra quienes practiquen cualquier tipo de fecundación artificial o manipulación de genes. Cuestiones que ahora están en manos de políticos, moralistas o juristas. Lo que hasta hace poco tiempo eran simples preguntas hipotéticas sobre la fertilización in vitro, preguntas que se hacían los moralistas, los políticos y los juristas, están a la orden del día y en la boca de todos. Pero en el mundo entero han surgido numerosas críticas pidiendo un enjuiciamiento ético de estas prácticas. Mientras, la ciencia considera que la congelación de embriones constituye hoy por hoy el más sofisticado y revolucionario método, no sólo de solucionar la esterilidad, sino también de planificación familiar. La mujer puede elegir exactamente el momento en que desea tener su hijo mediante un óvulo fecundado, reservado y congelado cuando sea ese momento. En una situación ideal de salud, podrá dedicarse al niño en plenitud. Las dudas que se derivan del rápido desarrollo de la ciencia y de la técnica para los derechos humanos y las libertades individuales son el problema fundamental, ya que todo esto toma a la sociedad por sorpresa. Las tradiciones, las costumbres y la legislación están fuera de juego ante la infinidad de nuevas situaciones creadas por los vertiginosos avances de la ciencia. El alquiler de úteros, los bancos de semen, los precios de esas manipulaciones, los problemas de los bebés, todo ello, como poco, es causa de asombro para la sociedad. Hay cientos de parejas que tenían puestas sus esperanzas en la fecundación artificial para tener un hijo. Pero ahora, ¿qué respuestas tiene la bioética para ellos después de este documento del Vaticano? Bueno, en realidad, la ética, una de las cosas que intenta hacer es a ver si es adecuado con todos estos adelantos que está haciendo la ética, la técnica, que tendrían que tener como fin el mejorar y realmente el resolver los problemas que plantean y que tienen. La bioética lo que dice es que la técnica lo que tiene que hacer es ayudar a los problemas que se planteen, que tengan las parejas, lo que no puede hacer es sustituir. Esta es la respuesta de... Ella es Blanca Castilla, es doctora en Teología por la Universidad de Navarra. Al parecer, Blanca, algunos teólogos han criticado esta postura del Vaticano, que la han considerado como un retroceso, un paso atrás. ¿Cuál es su postura y qué opina de estos teólogos que han criticado la postura del Vaticano? Bueno, a mí me parece que el Vaticano tiene una postura muy coherente. El Vaticano tiene unos principios, respeta lo que es la verdad del hombre. Yo veo en el magisterio del Papa, que conozco bastante bien, sobre todo las últimas encíclicas, va a defender lo que es el hombre y lo que es la verdad sobre el hombre. La técnica y todos estos avances lo que hacen muchas veces es desconcertar a la gente, parece que es una cosa que está como por encima y que se sale como fuera. Sin embargo, cada persona tiene un valor insustituible. A veces la técnica puede hacer feliz al hombre y en este caso a muchas parejas le puede hacer feliz el tener un hijo por medio de un sistema de fecundación artificial y parece que el Papa es un poco intransigente. Bueno, es que la técnica y la ciencia efectivamente son unos adelantos maravillosos y que no hay que pararlos en ningún momento. Lo que pasa es que hay muchos, por ejemplo, los grandes pioneros de la ciencia, yo he leído estos días declaraciones de Testar, que es un científico francés, de algunos pioneros también de la ciencia en Italia, están muy preocupados porque dicen, a uno de ellos ha publicado un libro que no sabrás qué se llama, el huevo transparente, dice, hombre, un momento, todo este tema de la fecundación in vitro lo que nos puede hacer es que las parejas vengan a pedirnos un niño a la carta. Queremos que sea de tal sexo, que tenga tal color de ojos, que tenga... No, eso quizás sería la manipulación de genes, pero la fecundación in vitro no es del mismo padre y de la misma madre, lo que pasa es que se hacen una probeta, o sea, que al fin y al cabo no daña la moral del matrimonio, quizás. Sí, bueno, lo que pasa es que yo pienso que el documento, cuando se lea, tratará todos los temas, y entonces hay lo que dice, bueno, imagino que es lo que el Vaticano está diciendo, es respetar la dignidad que tiene cada persona por hecho de ser persona, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la teología sabemos que el hombre tiene una dignidad y que es el único ser que ha sido querido por Dios en sí mismo, o sea, que tiene un valor absoluto, en cierto modo, ¿no? Entonces, claro, todo este tema que se hace, por ejemplo, de los embriones congelados, eso, tantísimos embriones que se mueren, son cosas que realmente tienen mucha importancia cara al futuro de la humanidad. Habrá que esperar al documento que... Claro, a ver qué es lo que dice, pero seguramente que dice muchos más sí que no, y que ya que no, en aquello en que la dignidad humana se pone como en... Gracias. ...entredicho. Gracias, Blanca, por estar con nosotros. Bueno, gracias. ¿Cuántas veces al cabo del día se sienta o se levanta usted de una silla? ¿Cuántos movimientos difíciles realiza? Todo ello puede ser causa de innumerables dolores musculares y óseos. La actual vida moderna, con unas condiciones de trabajo duras en muchas ocasiones, hace que aparezcan dolores de espalda y de cuello, que muchas veces no son debidos a enfermedad propiamente dicha, a causas patológicas. Los lumbagos, por ejemplo, en contra de la creencia popular de que se producen por esfuerzos incontrolados, son consecuencia en multitud de casos de defectuosas posturas que se manifiestan por trabajar en condiciones no adecuadas para el cuerpo. Así, en el tratamiento de cualquier proceso del dolor cervical o muscular, habrá que averiguar cuáles son las condiciones de trabajo del individuo o del enfermo. Posiblemente, al mejorar la mecánica corporal y evitar posturas muchas veces peligrosas, el dolor desaparecerá independientemente del tratamiento medicinal. Una gran parte del día se pasa sentado rigurosamente en el trabajo, frente a la televisión, leyendo o conduciendo. Todas las posturas del cuerpo humano significan aumento de presión en el disco entre vértebras. Esta carga difiere de acuerdo con la postura empleada, por lo que lo mejor es variar constantemente de postura para aliviar esa presión constante y trasladarla a otra zona para variarla al poco rato. Sentarse mal en una silla puede significar un triple de carga sobre la columna vertebral, que incluso soportará mayor peso que estando de pie. Dolores de espalda, de cuello, de cintura son, por tanto, producidos en muchas ocasiones por posturas no adecuadas. Después de hoy ver este reportaje, muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo evitar esas incomodidades? ¿Cómo las evitaríamos? Pues como el propio reportaje decía, una de las principales fórmulas para evitar esas sobrecargas osteomusculares es el cambiar muy a menudo de posición. Pero yo me atrevería a afirmar que aún más importante es saber sentarse y utilizar asientos adecuados. Él es don José Luis Mercado, profesor de Ergonomía y Diseño Ambiental. Ergonomía. ¿Qué es esto de la ergonomía? Ergonomía. Ergonomía es, dicho de una manera muy simplista, la ciencia que estudia la adecuación del entorno habitable y todos los elementos que de él forman parte al usuario, a las limitaciones, exigencias y características del propio ser humano. Pues si le parece, señor Mercado, vamos a ver en el siguiente informe más ampliación sobre lo que es la ergonomía. La ergonomía viene determinada por la necesidad imperiosa de evitar incomodidades que pueden ser solucionadas fácilmente mediante un estudio adecuado de adaptación de muebles y asientos fundamentalmente a la vida cotidiana. En el trabajo es donde la ergonomía tiene el mejor campo abonado para sus éxitos. Un asiento almohadillado debe ser firme, horizontal y tener la altura adecuada para que los pies queden planos en el suelo. La profundidad debe permitir un buen apoyo en el respaldo para que las rodillas queden algo más altas que las cadenas. La mesa de trabajo es fundamental y su altura tiene que permitir el apoyo de los antebrazos en ángulo recto pegados al cuerpo para que éste no se incline en demasía. Posiblemente donde la ergonomía ha sido más brillante es en el diseño de asientos de automóviles. Las fábricas cuentan con el hándicap de un patrón genérico en cuanto a altura y peso. A pesar de ello, los coches de hoy disponen de unas butacas estudiadas para un mayor confort y un mínimo cansancio en el recorrido de cientos de kilómetros. Para conseguir esos patrones se recurre a moldes de escayola y a tipos humanos que respondan al patrón universal. Sin duda, quienes más perjudicados estarán serán esos individuos que se desmarcan claramente de los parámetros universales. Como es lógico, la ergonomía no hace milagros. Los asientos diseñados para el descanso tienen que ser cómodos y permitir una buena relajación. Apoyar la totalidad de la espalda es fundamental y el apoyo para la cabeza también. La ergonomía trata finalmente de buscar las posturas más racionales en el trabajo y fuera de él para que vértebras fundamentalmente no estén comprimidas. Una ciencia que evita o trata de evitar enfermedades causadas por el estrés de los tiempos humanos. Señor Mercado, ¿la gente se interesa por los aspectos prácticos del mobiliario? No es tanto que se interese, sino que afortunada o desafortunadamente lo sufre. Es más función de los técnicos, de los diseñadores, de los propios fabricantes, el ofrecer al público en general muebles que, lógicamente y bajo ningún concepto, puedan atentar a su propia comodidad y mucho menos a su propia salud. Hablábamos, por ejemplo, de sentarse en un sofá. Por ejemplo, usted está en una posición erguida, yo estoy reclinado. ¿Cuál sería la más adecuada? Yo utilizo mucho con mis alumnos una frase que es la de sentarse bien para sentirse mejor. Las posturas que se pueden asumir, lógicamente, son diversas y dependen de la actividad que se lleva a cabo. Pero, indudablemente, hay que cubrir unos mínimos, hay que mantener el tronco erguido, hay que mantener una estabilidad corporal y hay que evitar cualquier tipo de presión en la cara interna de los muslos y los glúteos, lo cual, lógicamente, solo se puede conseguir cuando la postura que se asume está en relación con la propia forma del asiento que nos soporta. Yo me acuerdo que ha habido encuestas en que la población un día sufre mucho de enfermedades de columna por malas posturas y posiciones y, fundamentalmente, aquellos que escriben en oficinas, a máquina, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería, por ejemplo, una posición correcta para escribir a máquina? Bueno, hay que partir del hecho de que no nos damos cuenta de que una de... En Occidente, concretamente, una de cada tres personas pasamos aproximadamente 15, 14, 15 horas diarias sentados. Y eso es nada más y nada menos que casi 5.000 horas al año. Entonces, cualquier situación anómala que, en principio, no tiene o no debería tener una mayor importancia, por acumulación puede llegar a producir situaciones importantes e, incluso, en algunos casos, irreversibles. Y, generalmente, es afecciones de columna vertebral las que aquellas personas que, por nuestro tipo de actividad, pasamos un gran número de horas sentados, se producen a la larga. Señor Mercado, por ejemplo, a estas horas, pues a lo mejor muchos españoles se están levantando de la cama, otros ya llevamos varias horas de pie, pero pasamos tiempo de, gran parte de nuestro tiempo, durmiendo en cama. Cama blanda, cama dura, ¿qué es mejor? Ahí se ha mitificado mucho lo de la cama dura. La cama, lógicamente, es exactamente igual que un asiento, es un mueble que soporta el cuerpo humano en unas determinadas posturas, concretamente en la postura adyacente. Y, por tanto, lo que tiene es que conseguir que el mullido sea lo suficientemente firme como para adaptarse a las distintas diferencias de peso que el cuerpo humano produzca sobre su superficie, pero que se recupere inmediatamente que esa postura cambie. Sí, ¿dónde cree usted que sufre más el español a niveles ergonómicos? ¿En casa o en el trabajo? Yo creo que en casa. En el trabajo, afortunadamente, los muebles de asiento, incluso en el reportaje se indicaba, están siendo cada vez diseñados con un mayor conocimiento y con un mayor rigor. Es seguramente en el hogar en donde adquirimos los muebles más por su estética, más porque nos gustan o nos parece que van a hacer bien en el salón, en donde muchas veces no se cumplen esos requisitos mínimos. Pues, señor Mercado, muchas gracias y esperemos que todos nos sentemos bien. Y no nos ocurra lo que le ocurre al personaje del videoclip que vamos a ver a continuación del grupo D.D. y la canción Infected. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!